En sesión de ayuntamiento, el presidente municipal de Manuel Doblado, Juan Artemio León Zárate, defendió los nombramientos que dio a los hermanos de dos regidores panistas. La reunión fue convocada de manera extraordinaria a horas tempranas de este 19 de octubre. Al principio la orden del día contaba con siete puntos, pero el alcalde sugirió agregar uno más, el informe sobre la designación de nombramientos del Juzgado Administrativo Municipal y la Dirección de Comunicación Social. León Zárate indicó que luego de que la propuesta de Rosario Macías Canales para fungir como jueza administrativa municipal no alcanzara la mayoría calificada, él decidió designarla temporalmente para evitar que dicha instancia permaneciera céfala. Rosario Macías Canales, hermana de la regidora panista Janet Macías Canales, permanecerá en el cargo hasta que se reglamente el procedimiento para conformar una terna, la cual será presentada al ayuntamiento para su votación. Vale recordar que Rosario Macías Canales no cuenta con un título profesional, aunque se le ha presentado como licenciada en Derecho. Por otra parte, el presidente municipal señaló que el nombramiento de Adalberto López Sánchez, hermano del Edil Blanquiazul Jesús López Sánchez, como director de Comunicación Social, es una de sus atribuciones, y es que de acuerdo con León Zárate, la ley estipula que el nombramiento del titular de dicha dependencia no debe ser votado por el ayuntamiento. Cuando se acercaba el término de la sesión, el alcalde se mostró abierto a dialogar con este portal informativo. Sin embargo, al solicitarle una entrevista para aclarar el asunto, argumentó que debía retirarse porque lo esperaban funcionarios en la capital del estado. Posteriormente, el secretario del ayuntamiento, Armando Rangel Torres, aseguró que las designaciones no implican ningún tipo de conflicto para los miembros del cuerpo de inicio. No, en realidad no, bueno, pues yo creo que fue una decisión que el presidente analizó muy detenidamente y tomó esa decisión. ¿Usted coincide con ella? ¿La prueba, la mala? Más allá de coincidir, yo creo que es una facultad del presidente y ahora sí que yo estoy por respetar las decisiones que él tomó. Adalberto López Sánchez coincidió con el funcionario y aseguró que no hay nepotismo en su cargo. El jefe de personal es el señor presidente, el ayuntamiento es otro concepto, yo estuve fungiendo como él, como su coordinador de comunicación, entonces él sabe cómo trabajó, él sabe con quién confía, en quién confía. Y no lo considero como nepotismo porque no viene directamente del alcalde. Por su parte, la regidora de Acción Nacional, Selena Ruiz Ortega, se mostró en contra de las designaciones y pidió que se contemple a ciudadanos dobladenses que sí cumplan con el perfil para ocupar los cargos públicos. El preista de Siderio Loza González fue aún más enérgico y advirtió que exigirán la remoción de ambos funcionarios. Del mismo modo, contradijo a Adalberto López, así como al propio alcalde, al asegurar que los nombramientos son irregulares y que los dos regidores implicados favorecen a sus propios intereses. Que lo está haciendo de una manera arbitraria, violentando la ley, con el apoyo de los regidores que a su vez lo están haciendo por una conveniencia personal, que están incurriendo en el nepotismo, que también lo observa la ley y que pues les valió, lo están aprobando de manera arbitraria. Denise Hernández, Zona Franca